Hola amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo una semana más a la sección de la quiniela, estamos ya en la jornada 15, hay que recordar que esta quiniela, la jornada 15, está compuesta por la liga Hypermotion y por selecciones, por la National League, y hay que decir que la jornada 14 no hemos hecho vídeo, era íntegra de selecciones también, pero no hemos hecho vídeo por cuestión de tiempo y demás, pero sí que es cierto que en el canal, pues si queréis tener una pequeña orientación de lo que nosotros pensamos, hay un vídeo short, que está una apuesta de 7 dobles, y bueno, dicho esto, paso a saludar y presentar a compañeros y amigos, los habituales de la quiniela y del canal, como son Pau y Ana, y Raúl Parreño, hola chicos, que tal, como estáis? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va? Bueno, a ver qué tal, ¿no? Quiniela típica, a ver si nos da suerte Bueno, Raúl lo veo concentrado, ¿eh? Sí, sí Seriedad que le caracteriza, concentrado con la liga Hypermotion, más conocida con la liga Hipertensión, Raúl siempre que está alguien Hipertensión, está sumamente concentrado, ¿eh? Con sus Sporting, con su Racing en San Miguel, con sus Oviedos, su Zaragoza Bueno, Zaragoza en esta no entra Bueno, pero da igual, tú no tienes en la mente siempre, Raúl Bueno, chicos, pues nada, pues como la jornada de las selecciones íntegra, la jornada 14, aún ha empezado y cuando veáis el vídeo probablemente estará en juego Evidentemente no podemos repasar, pues, escrutinio ni nada de esto, así que pasamos directamente ya a analizar esta quiniela en la casilla 1, en Pau Pues, Cartagena, Racing de Ferrol Sí, Cartagena, Racing de Ferrol, partido de la zona de descenso, ¿no? Son dos equipos que han empezado bastante mal, ¿no? Cartagena ya con Handel, el entrenador, ¿no? Que lo confirmó ya hace algunas jornadas Y un Racing de Ferrol que es un equipo que hace mala pinta, ¿no? En cualquier caso, yo en este voy a jugar un doble, va a ser un 1x Tiro más por el de casa porque creo que el Cartagena tiene algo más de equipo que el Racing de Ferrol Y creo que, aunque también lo veo un equipo que vaya a merodear la zona baja, pero lo veo favorito en este partido 1x ¿Y tú, Raúl? Yo también he puesto un 1x, también he tirado por el factor cancha Porque estos partidos Normalmente el que juega en casa juega más animado, más motivado Y teniendo en cuenta que los dos están mal También te digo que te diría que está algo peor el Cartagena en los últimos cinco partidos Pero voy a tirar por el casa y, en su caso, por el empate 1x ¿Y tú, Edu? Por primera casilla y primera vez que estamos de acuerdo Primera unanimidad Yo también he puesto 1x Me decanto sobre todo por el factor cancha Veo dos equipos que están en la zona caliente, ¿no? Que en la zona de abajo, bastante parejo, bastante igualado Creo que será un partido bastante igualado Por eso me guardo la X, ¿no? Y también porque el Racing de Ferrol, aunque no ha empezado bien La semana pasada reaccionó Hubo un atisbo de reacción Pero, no obstante, como ha dicho Pau Creo que el Cartagena tiene mejores mimbres En cambio ya está Zandro Y yo creo que poco a poco se irá notando Su mano y la evolución Y sobre todo por el factor cancha Así que yo también, en esta primera casilla Utilizo mi primer doble Y es el mismo que el vuestro, 1x Y pasamos a la casilla 2, Raúl Derby Pues, Cádiz-Málaga Aquí, partido complicado porque El Cádiz se supone que era un equipo Que estaba llamado a estar en los puestos de arriba En cambio, está en los puestos de abajo El Málaga, pues bueno Se puede decir que está sorprendiendo Porque está en el décimo segundo 11 puntos Con lo cual está bastante Relativamente bien De los últimos cinco partidos Son tres empates Una derrota y una victoria El Cádiz viene de dos derrotas seguidas El Cádiz no está bien Rotas contra el Cuesca Y contra el Dense Pero Aquí yo me la voy a jugar a 1x Voy a apostar por el Cádiz A ver, el Cádiz Digo yo que en vez de que reaccionará más En los partidos de casa Y a ver Digo yo que al ser un derby También le pondrá algo más de ganas Por ahí voy Y como tampoco Pero como tampoco me termino de fiar Pues Me aguardo esa X por ahí A ver qué pasa Como el Málaga También está empatando bastante Pues tampoco es Tampoco es descabellado del todo Y tú Edu Sí, pues aquí Discrepo un poco con Raúl Y voy a utilizar un doble Pero va a ser en el sentido contrario Voy a poner un X2 Sobre todo por sensaciones El X Más o menos por lo que dice Raúl También Porque es un derby Puede que sea partido igualado El Málaga es un equipo Que está empatando bastante Pero Me decanto Si tuviera que ganar a alguien Me decanto más por el Por el Málaga Porque a pesar de ser un recién Ascendido Pues está haciendo Un inicio De liga Bastante notable Está en la zona tranquila Puntuando Yo creo que el Málaga No tendrá problemas Para salvar la categoría Y sobre todo Por tema de sensaciones Yo creo que Mejor Y el Cádiz Pues no termina de estar del todo bien Como ha dicho Raúl Viene de perder dos partidos seguidos Está claro que en algún momento Tendrá que ganar Y sobre todo su jugada en casa Pero creo que para Pablo López Aún no ha apretado No ha encontrado la teca Y yo creo que el Málaga Ahí pues podría Hurgar un poco En la herida No obstante Creo que es un partido Potencialmente de empate Pero bueno Si tengo que Decantarme por algún lado Me decanto por el lado visitante Sobre todo A nivel Sensaciones Si Es un partido complicado Yo aquí he puesto el doble Que nos falta por poner Uno, dos Puede ganar cualquiera El Cádiz Como dice Raúl Algún día tiene que Despertar Y empezar a ganar Pero bueno El Málaga también Para ser un equipo recién ascendido Ha empezado bastante bien Está a mitad de la tabla En una posición tranquila Y creo que puede dar la sorpresa Por eso marco el uno, dos Y pasamos a la casilla tres Edu Si, Eibar El Dense Bueno yo aquí Voy a jugarme a un resultado único No voy a gastar doble En algún partido hay que En algunos partidos Hay que arriesgar No podemos tener todo doble Y aquí voy a A jugarme a Fijo Y voy a apostar Por el equipo local Un Eibar Que yo creo que este año Si que es su año Y creo que Tiene muchas opciones De ascender Es cierto que el Dense Pues bueno No lo está haciendo del todo mal Aunque es un tanto irregular Ya le acabo Repetiendo el El Castellón Pero bueno Hemos visto que es capaz De ganar el Cádiz Es un equipo que es capaz De lo mejor De lo peor Un tanto irregular Pero yo creo que el Eibar Es todo lo contrario Y si que es más regular Y en casa es un seguro de vida Por lo tanto aquí Me la juego con el equipo local Porque creo que En mi opinión Es uno de los Tres grandes favoritos A ascender A primera división Si yo como tu también Esta me la ha jugado Un único resultado Va a ser el 1 Y tu Raúl Igual 1 también Y pasamos a la casilla 4 Huesca Albacete Un Huesca que Empezó Muy bien En las últimas jornadas Se ha aflojeado un poco más Pero bueno Sigue estando El puesto El ascenso directo Segundo Y un Albacete Que Tampoco Lleva muy Muy buena racha Una victoria De los últimos 5 Está En la zona media Más o menos De la clasificación Con 10 puntos Yo aquí Aunque le pese Voy a marcar Un 1 fijo Puesto que Puesto que el Huesca Está fuerte en casa Ha ganado 3 partidos Ha perdido 1 solo Y creo que Pueden llevarse la victoria ¿Y tu Raúl? Pues aquí Busca un poco la sorpresa El puesto 1-2 Puesto ahí que Que pueda dar sorpresa El Albacete Teniendo en cuenta Que el Huesca En los últimos 5 partidos Si que es verdad Que va segundo Pero los últimos 5 partidos Ha perdido 3 Con lo cual Ahí me desperta un poco de dudas Y voy a decir El proyecto también ¿Y tu Edu? Pues yo aquí Aunque me pese Tengo que ser realista Y aunque sí que guardo La posibilidad A una mini sorpresa Voy a poner un doble Pero sinceramente Me cuesta ver Que el Albacete gane En el Alcoraz En el Huesca Sobre todo Porque el conjunto Ostense Empezó Bien Y voy a poner un 1x Si que veo Posibilidad A un empate Que veo capacitado Al Albacete A empatar Además del Albacete En el último partido Ya empató El Huesca Este año no tanto Pero tenemos un equipo Que sufriría empatar Bastante Sobre todo La temporada pasada No lo veo descabellado Un empate De el Albacete Allí Pero creo que es bastante Favorito El Huesca Que está haciendo Un notable Inicio liguero ¿No? Yo en el Albacete Pues que Se está viendo sorprendido En las últimas jornadas Se suele adelantar En el marcador Ya pasó En contra del Deportivo Y acabó perdiendo El otro Que iba a ganar A Córdoba En el 80 Le empataron En el partido También ya pasó En Málaga Que se adelantó Y acaba siendo Remontado Es una cosa Que tiene que vigilar El Albacete Si se puede adelantar Y que al final Acaban remontándole Me genera muchas dudas En el Albacete Por eso creo que es Favorito El Huesca Y pasamos a la Casca 5 Raúl Oviedo Almería Pues bueno Yo aquí he puesto 1x El Almería No está bien Se presupone Que en algún momento Despertará Pero Se presupone Ha ganado Ganó El último partido Eso sí que es verdad 2-0 al Burgos Lo cual Bueno Puede ser un punto De encuentro Pero claro También Lo que no está Haciendo una buena temporada De los últimos 5 partidos Son 3 derrotas Un empate Y una victoria Que hemos dicho Y el Oviedo Sin Estar haciendo nada El otro mundo Tampoco Porque tampoco Es que esté Especialmente bien Pero bueno Tampoco está mal Es no lo que cabe Esta décima Son dos empates Dos victorias Y una derrota Los últimos 5 partidos Con la cual Yo aquí me voy a Apuestar por el equipo Local Y voy a poner S1x Cuándome las espaldas Con esa X Y tú Edu Pues aquí vuelvo A distrepar con Raúl Y aquí yo voy a poner Un doble Pero en el sentido contrario Nuevamente Voy a poner X2 Sí que es cierto Que es una plaza complicada ¿No? El Carlos Cartier Pero en Almería Yo creo que Es un caso parecido No llega a ser exactamente igual Al Cádiz Porque Almería Sí que está un poco mejor Que el Cádiz Pero Es un caso En similar Sabando las distancias En cuanto a que No terminan de acoplarse A lo que es La segunda La segunda división No obstante La Almería Tiene un potencial Enorme Y yo creo que En algún momento Tiene que despegar del todo Aunque perdió No dio mala cara En el Ciudad de Valencia Y como ha dicho Raúl Viene de ganar Real Burgos Y yo creo que Esa victoria Le puede dar Alas Yo sigo diciendo lo mismo La Almería Yo creo que Sobre todo Tiene que mejorarse En la parte defensiva Sobre todo En los centrales Pero luego Tiene un potencial Ofensivo Bastante bueno Yo creo que Es un equipo De primera división Prácticamente Conserva esa Coluna vertebral Y yo creo que La Almería Acabará estando arriba Y no puede ya Dejar escapar Dos puntos No obstante El Oviedo Es un equipo Complicado Y en su casa Es un estadio Que se suele escapar Pocos puntos Por eso me guardo La posibilidad Del empate Me cubro ahí Pero creo que La Almería Despertará Así que X2 Si Yo también me he dado Juego un doble Pero no va a ser Ninguno de los vuestros Va a ser un 1-2 Repito con el 1-2 Puesto que Bueno La Almería Yo creo que Tiene equipo Para Cuando empieza a ganar Seguro que Encontrará una racha Muy positiva Pero bueno Ya gana el último partido Y el Oviedo Pues No está mal Lleva Dos victorias Dos empates En los últimos cuatro partidos Pero Bueno Por eso le pongo un 1-1 También puede ganar En cualquier momento Pero creo que El Almería Cuando empieza a carburar Creo que Empezará a ganar Partidos De forma seguida De forma habitual Y pasamos a la casilla 6 El partido de la jornada Te diría yo Porque No Edu Si no es el partido de la jornada Pues probablemente Uno de los más Interesantes ¿No? Entre dos equipos Que han estado Militados históricamente Bastantes temporadas En primera división Como es el Racing de Santander Y el Levante Unión deportiva ¿No? Bueno Un Levante Que empezó La temporada Y yo voy a poner Aquí poner un doble Que le gusta a Pau 1-2 Que en esta quiniera Lo está Utilizando bastante Voy a poner 1-2 Porque creo que puede pasar Cualquier cosa El Levante Yo Que es ligeramente favorito Para aquello De que También es cierto Que mucha gente Espera el tropiezo Del Levante De que De ese bajón ¿No? Pero bueno La inercia es positiva Y yo creo que El Levante Es ligeramente favorito No obstante Sardiniero Es un estadio Complicado El Racing de Santander Es un equipo Muy Correoso Defensivamente Bueno Creo que puede pasar Cualquier cosa Creo que es un partido Con alternativas Y pueden haber goles Así que creo que Será un partido Entretenido Me cuesta más ver el empate Así que creo que Se decantará La balanza Hacia Uno de los dos lados Por eso pongo Uno, dos Sí Partido Complicado De pronosticar Yo aquí voy a marcar El 1x Creo que La x puede ser El resultado Que se dé Puesto que El Levante Empata bastante Sobre todo Sí Lleva tres empates Ya es uno de los Que más empata Y un Racing Que Que bueno Ha empatado partidos Cierto es que En casa No está tan bien Como la temporada pasada Puesto que De los cuatro partidos Solo ha ganado uno Pero aún así Creo que el Racing Tiene potencial Para el Levante También Pero Fuera de casa El Levante Creo que le está Costando un poco Yo marco el 1x Y tú Raúl Yo también marco el 1x El Racing De los partidos Que ha jugado Dos son empates De los partidos Que ha jugado en casa Dos son empates Una victoria Y una derrota Y el Levante Pues bueno El Levante Sí que ha ganado Fuera de casa Empata uno Ha perdido otro Con lo cual Ahí está bien Empata el Levante También en el último partido Está tercero Yo creo que se puede dar También ese empate Y en su caso La victoria del Racing Y pasamos a la casilla 7 Otro derbi Pero este derbi Provincial Burgos-Mirandes Yo en este partido Voy a marcar un 1x Fijo Creo que el Burgos Jugando en su estadio Hará valer su Su Potencial Y creo que es Mejor equipo que el Mirandes Aunque están bastante Igualados a la tabla Porque el Burgos Bueno Está cuarto Y el Mirandes Está octavo Pero hay dos puntos De diferencia solo Y Creo que el Burgos Ganará Estadio complicado Solo ha ganado el Castellón En ese estadio Y creo que Ganará Un 1x ¿Y tú Raúl? Yo también me cuesta un 1x El Burgos Aunque Ha ganado 2x Ha empatado 1x No es lo del año pasado Que lo ganaba todo Pero No está haciendo malos números En casa Así que yo también Voy a poner ese 1x Me inspira más confianza Y como no puedo poner dobles En todas las casillas Pues ¿Y Edu? Sí pues yo también Confío en que Voy a poner también Un Resultado Fijo Y Confío en que El Burgos Gane el partido Coincido con vosotros Creo que el potencial Como local Es bastante Importante Y aunque están parejos En la tabla Y este año parece que Minasas está mejor Creo que el Burgos No puede dejar escapar Más puntos Ya le pasó Contra Granado Y creo que En casa es donde Es fuerte Y tiene que seguir Haciéndolo Y desarcirse Desempate Contra Contra los nazaríes Así que yo creo que aquí El potencial local Esa Esa fortaleza local Yo creo que Seguirá siendo así Creo que ganará el Burgos Hay que arriesgar En algún partido Ha resultado único Como he dicho antes No hay que O sea no podemos Poner dentro de dobles Así que yo creo que Aquí me la juego En el Svex Y pasamos a la silla 8 Otro derbi Raúl Otro derbi Andalos Que me toca a mí El Granada Córdoba Pues bueno Yo aquí he puesto 1x El Granada Cierto es que No ha empezado bien Pero por ejemplo Lleva de los últimos 5 partidos No ha perdido ninguno Eso sí que es verdad Cierto es también Que ha pasado Por un cambio de entrenador Que por ejemplo En el cambio de entrenador Ha empatado uno Y ha ganado El último partido Por ejemplo Así que fue Contra el Mirandés 0-1 Así que Bueno Juega en casa En teorías A principio de temporada Estaba llamado Hasta arriba De la clasificación Primero Pero sí que Entre los seis primeros Así que Yo he de Córdoba Tampoco es que esté Especialmente bien Va el decimosexto Viene también De empatar Está ahí Así que yo voy a apostar Con ese 1x Que visto como están Los dos Tampoco es descarga Esa x ¿Y tú Edu? Pues yo aquí Voy a arriesgar otra vez Voy a ser más contundente Y creo que Granada Con ese cambio De mister Y esa mini Buena racha Que tiene Creo que En los carmenes Ahora vale De facto Cancha Y como dice Raúl Tiene que empezar A sumar Para no alejarse Demasiado De los seis primeros Córdoba No viene No viene de un mal resultado Viene de sacar Un punto Buen punto Contra Contra la base En el Bielponte En los últimos minutos Pero claro Creo que Aunque estén Más o menos Similar en la tabla Creo que Granada Tiene Un mejor potencial De jugadores Tanto ofensivos Como en el resto De equipo Si yo también Lo veo como tú El Granada Es más local Pero es que El Córdoba Es el peor visitante También Con lo cual Son Se junta el hambre Con las ganas de comer Aquí un poco Yo marco el 1 Y pasamos a la casilla 9 Edu Si otro partido Bastante atractivo Como es el Elche Contra el Deportivo De la Coluña Bueno Un Elche Que yo La verdad es que Lo veo bastante irregular Es capaz de ganar En el Martínez Valero Y capaz de golear Al Málaga Que no estaba mal En la Rosaleda 0-3 Pero es capaz también De perder Contra el Fácil de Ferrol Que de verdad Estaba bastante bien En la última jornada La pelota contra el Ferrol Lo veo un equipo Bastante irregular Incluso Martínez Valero Sin embargo Parece que El Deport Cierto es que Viene de empatar Contra el Málaga De Azor Pero parece que Ha despertado Y empieza a puntuar Viene también Hacen una gran goleada En Carlos Belmonte Al Albacete Veo jugadores Muy interesantes Los que tiene Que son muy Desequilantes Muy verticales Y creo que En un partido así En el que se presupone Que el Elche Veo un partido Parecido Al Sogo En el Belmonte Con el Albacete Que a lo mejor El equipo local Quiere llevar la Bancuta del encuentro Y que salgan A la contra Muy verticales Y que ahí Si están igual de acertados Como las últimas jornadas Que el Depor A la contra Pueda matar El partido Y yo creo que Es favorito El Depor Sobre todo Por tema de inercias Pero no obstante Voy a cubrir las espaldas Con la X Porque tampoco veo Descabellado De que el Elche Al menos Puntúe En el partido De Valero Así que voy a poner Un X2 Bueno Yo aquí también Voy a jugar un doble Pero bueno En este caso Va a ser Tirando más Para el equipo local Y va a ser un 1x Creo que bueno El Elche Que no es que sea Muy bueno Bueno No es mal local Ha ganado dos partidos Ha empatado uno Y ha perdido otro Tampoco es que sea muy bueno Pero bueno El Depor Fuera de casa Pues ha ganado El partido de Albacete Y ha conseguido Un empate Bueno 1x Creo que el Elche Tiene que hacer valer Un poco su Mejor equipo Aunque se esté Mostrando muy irregular Como dice Edu Pero yo creo que Puede ganar el partido O como mínimo Empatar Y tú Raúl Bueno Yo aquí Me la he jugado Un único resultado Y he puesto el 1 Porque el Elche Es el equipo Que ha jugado en casa Es el equipo Que en teoría En esta competición Tiene más urgencia Porque Se supone que Viene más Está algo más Asentado en la categoría Con lo cual Voy a tirar Prodezo 1 Y pasamos a la casilla 10 Sporting Castellón Otro buen partido De la liga Sexto contra séptimo El Castellón sexto Y el Sporting séptimo Los dos llevan Dos victorias seguidas En sus últimos Dos partidos Con lo cual Llegan en buena dinámica Y por eso Voy a poner un 1-2 Creo que el Castellón Fuera de casa Incluso Ha dejado mejor imagen Que como local Lleva 9 puntos Como visitante Es el mejor El segundo mejor visitante De la liga Por detrás del Racing Y el Sporting En casa Pues Lleva 7 puntos De 12 ¿No? Puede pasar cualquier cosa El Sporting ya ha mejorado Empezó bastante mal Y el Castellón Está en muy buena dinámica 1-1-2 ¿Y tú Raúl? Yo también he puesto 1-2 Están los dos Bastante igualados En prácticamente En todo Así que es un partido En el que puede pasar De todo Y veo ese 1-2 ¿Y tú Edu? Pues aquí vuelvo A coincidir con vosotros Y vuelvo a coincidir Con el famoso 1-2 Que tanto Está gustando ya A Pau En esta jornada Yo también considero Que es un partido Que puede pasar cualquier cosa Dos equipos Que tienen Un juego bastante Vistoso Bastante alegre Como ha dicho Pau El Castellón Está incluso Dando mejores Sensaciones Fuera de casa El Sporting Sí que A veces peca un poco Un tanto De Y de ser un poco Irregular Pero bueno No deja de jugar En casa Y Muy igualados Están muy igualados En la tabla Yo creo que Es un aliciente Para que O bien desmarcarse Uno del otro O bien Adelantarle Uno al otro Creo que sea Un partido Que pueden haber Dos Me cuesta ver El empate Por eso Pongo el 1-2 Y el Castellón Pues bueno A soñar Su objetivo Está arriba Dicho por el propio Club Pero bueno Nadie la marca Un dulce Y el Sporting Pues bueno Por historia Y demás Pues Luchando Por intentar Si ellos Meterse Entre esos Seis Primeros Y al menos Intentar Volver pronto A primera división Y el Castellón Por como digo A soñar Así que yo creo Que es un partido Que hay mucha ilusión En los dos clubs Así que Yo creo que Ganar uno de los dos Así que uno de los dos Y pasamos a la Liga de Naciones Raúl Pues Polonia Portugal Aquí bueno Aquí ya No tengo doble Y ya voy a Resultado fijo Pero bueno Voy aquí He puesto un 2 Portugal Es mejor equipo Que Polonia También De los últimos De los últimos Tres partidos Por ejemplo Ha ganado dos Y ha empatado otro Que ya fue En la Europa Que fue eliminado Por penaltis Y Polonia Pues bueno Polonia sí que En los últimos Tres partidos Ha hecho un poco De todo Ha ganado Ha perdido Y ha empatado Así que Yo he apuesto Por Portugal Tiene mejor equipo Y en general Yo creo que Es un partido Que pueda ganar Bien Y tú Edu Sí pues coincido Plenamente con Raúl Yo voy aquí Poner un 2 Fijo Creo que Mejores Mimbres Tiene un buen Seleccionador Y Polonia Sí está Lewandowski Que te puede dar Un momento dado Pues ese susto Pero creo que En conjunto La selección Portuguesa Es mejor Así que Aquí voy a Arriesgar Con un 2 Fijo Sí Yo también Opino como vosotros Partido Aunque Portugal Es superior A Polonia Pero bueno Polonia Tampoco sea Una selección Muy mala Podría dar Algún susto Pero bueno Este hay que jugárselo A resultado único Un 2 Y pasamos A un partido Un poco más igualado Edu Sí Pues tú mismo Lo has dicho Un partido Que se presupone Muy igualado No me quedan dobles Los he utilizado Todos En En la liga Hypermotion Y creo que Como tú has dicho Vavos Puede ser un partido Bastante parejo Bastante parado Y Me la voy a arriesgar A una X fija Creo que puede ser Un partido Que quede en empate Así que Apuesto Me arriesgo Con Con ese Resultado único Y creo que va a ser Un empate Sí Bueno Pues como tú Dices que puede pasar Que cualquier cosa Pues es igualado Pero Está muy abierto Yo voy a jugarme El último doble Que me quedaba Y va a ser Un 1-2 Los dos Forman parte Del grupo de España Y prácticamente El que pierda Ya Se quedará Sin opciones Para Para llegar A la Final 4 A los A las semifinales De la Liga de Naciones ¿Y tú Raúl? Creo que ha puesto Lo mismo que También me lo ha jugado Un único resultado Y una X Son dos equipos Que están bastante parejos Están bastante igualados Por ejemplo Por ejemplo Con España Serbia Empató Contra España Suiza Perdió Contra España 1-4 Con lo cual Te puedes tomar Ahí una medida Pero bueno Serbia es el que juega En casa Así que yo voy a poner Una X Porque a lo mejor Tiene mejor equipo Suiza Pero en casa Serbia se hace más fuerte Así que yo voy a poner Esa equip por ahí Y pasamos al siguiente partido Finlandia e Inglaterra Inglaterra Que está en la Liga B O sea Aún tendría que subir Para poder Disputar Esa Final Four Que hacen Y necesita subir ¿No? Para estar donde Debe estar ¿No? Y para eso Debe ganar A Finlandia Porque está empatado Puntos con Grecia Con 6 puntos Y le urge la victoria Y también es muy superior A la selección Escandinava A la selección finlandesa Yo marco un 2 aquí ¿Y tú? Raúl Es un 2 fijo también Es eso lo que dices Inglaterra Es mejor selección Yo creo que esto Es un 2 fijo ¿Y tú Edu? Pues poco más que añadir Yo creo que La actual subcampeona De Europa Es favorita A llevarse partido Y a intentar Subir a A esa primera División ¿No? De la Nations League Y poder Disputar El título ¿No? Donde como ha dicho Pau Inglaterra tiene que estar En la Liga A ¿No? Tiene que estar Donde Se merece Al menos por Por historia Y por jugadores Y por Liga ¿No? Y pasamos a la casilla 14 Raúl Pues Alemania Países Bajos Pues Partido complicado Porque ya este partido Ya se ha jugado antes No hace mucho Quedan 2 a 2 Y O sea Juegan en Países Bajos Quedan 2 a 2 Pero bueno Ahora juegan en Alemania Con lo cual Yo creo que aquí en Alemania Alemania Valga la redundancia Se va a hacer más fuerte Y yo creo que aquí va a sacar El partido de adelante Y tú Edu Pues sí Como ha dicho Raúl Alemania es Alemania Y Ya Sacó un punto Valiosísimo En Países Bajos Como visitante Le plantó cara A Países Bajos A Países Bajos Y eso que jugaba Como local Por lo tanto Yo creo que aquí En Alemania Aún Es más favorito Alemania Para Para imponerse Lleva a hacer los 3 puntos Y Yo creo que Alemania Tras la decepción De la última Eurocopa Querrá En esta Nation League Resarcirse Y Creo que Es Hablando es una buena selección Podría ser un partido Para intentar poner un doble Probablemente De los partidos Que hemos dicho De selecciones Sean El más igualado Pero lo que pasa Es que como A mí por ejemplo Ya no me quedan dobles Y tal Y los he preferido Gastar en segunda división Pues Creo que Si tengo que quedar Con alguna Creo que es una selección Alemania Y como local Creo que Quiera demostrar Su Bueno Su potencial Su Hegemonía Yo aquí voy a poner Un 1 Fijo Y Además Como he dicho Ya hizo un gran papel Como visitante Aún será más contundente Sí Además El que gane De estos dos Ya tiene casi El billete asegurado A las semifinales De la Liga de Naciones Puesto que Los otros rivales Tienen tres puntos menos Que son Bosnia y Hungría A los que Teóricamente Ambas selecciones Les deben ganar Les deben ganar Yo por tanto Marco el 1 Creo que Alemania Es favorita También Los países bajos Han ganado A Bosnia 5-2 Sí Y pasamos al peor 15 Edu Sí Pues al peor 15 Que está Una selección española Bueno Una selección española Pues que está Quejada De bastantes Cajas ¿No? Que entonces Que gracias a Dios Es que tiene Un potencia Bastante grande ¿No? Si Que haya uno Lleva Otro Que es bastante De nivel similar ¿No? No obstante Creo que Quizás esas bajas ¿No? Que se quede Un poco desdibujado El once titular Pues puede dejar Un poco Fuera de juego A la selección española ¿No? En cuanto a A lo que Bueno A la comparación Con la Eurocopa Me refiero No obstante Creo que España Jugando a casa Y Marca Y siendo la actual Campeón De la propia Eurocopa Creo que es Favorita Contra Dinamarca Pero Dinamarca Es una selección Pues que bueno Que tiene cierto nivel Y que le podría Poner las cosas A las plantas de cara A España Y complicadas Por eso yo creo Que España ganará Pero creo que Por todos estos factores Sobre todo Las lesiones Y Pues probablemente Un once titular Diferente O no O no siendo El que viene siendo habitual Creo que a lo mejor Le cueste más a España Ganar este partido Y más Con un rival Como Dinamarca Creo que ganará Pero será ajustado Creo que España Encajará un gol Creo que gana La 2 a 1 Sí Yo también veo La victoria De España Creo que si gana Estos dos partidos Que tiene en casa España Contra Dinamarca Y Serbia Prácticamente Tendrá Muchas opciones De quedar Primera Y Mi resultado Va a ser un 2-0 Creo que Va a ser un partido Con no muchos goles Pero bueno Que sí que veo Un 2-0 A fuerza de España ¿Y tú Raúl? Yo coincido con Edu Un 2-1 Yo también creo que Va a ser un partido complicado En el que España Va a sudar más De lo que Se presupone Y yo creo que Un 2-1 Bueno muchachos Hemos llegado al final De la Quiñela No nos vamos a ir Sin antes Bueno Decir cuál es el Elige 8 De todo el fútbol Entrevistas De esta jornada 15 Raúl ¿Qué elige 8 Hemos decidido Entre los tres? Pues Cádiz Málaga 1 Eva El Lense 1 Burgos Mirandés 1 Granada Córdoba 1 Elche Deportivo 1 Polonia Portugal 2 Finlandia Inglaterra 2 Alemania Países Bajos 1 Bueno Pues ese elige 8 De todo el fútbol Entrevistas De todas maneras Aparte de decir Raúl Lo podéis ver en pantalla Ahí está Pau Con su dedito A ver Pau Ahí lo podemos ver Nada Si queréis tomar notas Es nuestra apuesta En cuanto a el Elige 8 Se refiere Y comunicaros Y deciros también Que También lo vamos a poner Ahora en pantalla Ahí lo tenemos Ese es el Décimo Que vamos a jugar Este año El canal De todo Cúbal Entrevistas Para navidad Es otra manera De ayudar al canal Los estamos Vendiendo Si a alguien Le interesa Algún décimo Pues simplemente Puedes encontrar Nosotros O bien En comentarios O bien Por correo electrónico El correo electrónico Es fácil Es todo Cúbal Entrevistas Está en la descripción Además Con lo cual Si quieren enviar Directamente El correo Exactamente Es muy sencillo Está en la descripción Como dice Pau Entrevistas Arroba GMI Punto com O en comentarios Como prefiráis O en el canal De Bueno En el canal de Whatsapp No se puede Pero bueno Yo creo que Con esas dos días Más que nada Por Lo digo Lo del correo Por si quieren poner La dirección Como si Se avisan por comentarios Quedarías puesta La dirección Y de todas formas Tienen que volver A escribir un correo Por si lo escriben En el correo Directamente Se ahorran Un trámite Pero bueno En cualquier caso Lo mejor Por el tema De confidencialidad Confidencialidad Es que envíen El correo Exactamente Porque bueno Nos podéis dejar Un mensaje También en comentarios Lo que pasa Es que al final Nos tendríais Que dar los datos Por correo electrónico Igualmente Así que Mejor directamente En el correo Si estáis interesados Con algún Décimo Nos lo decís Que aunque seáis De fuera Pues ya veíamos De que manera Lo arreglaríamos Para que Pudierais hacer el pago Son 23 euros Es un 3 euros De donativo Ya lo haríamos Por Visum O por algún sistema O por transferencia Y en cuanto Hoy os enviaríamos A casa Con vuestra dirección Que no lo ponéis En el correo Y demás Ya haríamos Ya nos poníamos De acuerdo De cómo haceros Llegar Ese décimo Que también Es una manera De que ayudéis El canal En cuanto Al tema Económico Se refiere Aparte de que Tenéis Para la lotería De navidad Pues también Nos ayudáis A nosotros Pues nada Chicos Dicho queda También Si queréis Dejarnos Sugerencias O algún comentario Respecto a la quiniela Como siempre Encantados de leeros Y si os ha gustado El vídeo Darle un like Y si no nos seguís Pues os invitamos A ellos A suscribiros Porque también Es gratuito Le dais a la campanita Etcétera 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 Nada Que les paséis Una feliz semana Raúl y Pau Y para los valencianos Feliz no de octubre Que seguro Que hay mucho Feliz día de la spanidad Así que nada Que paséis Un buen puente A todos A quien lo tenga Y que Nada Feliz semana Y suerte En este próximo boleto Y para los zaragozanos Que Raúl le tiene Mucho cariño A esa ciudad Es el día del Pilar Que ahí es donde más Se celebra El día 12 de octubre Pues ahí está Dicho queda Nos queremos acordar De todos Y no se nos olvide nadie Y así lo hemos hecho Un abrazo a todos Ah por cierto Ya que no me quiero ni olvidar Ni de mí mismo El domingo es mi santo San Eduardo Ya que estamos Aprovecho Nada Un abrazo Que lo paséis bien esta semana Y suerte En vuestros pronósticos Feliz semana Un abrazo Hasta luego Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video.